Como te digo Que te has convertido En todo mi mundo En algo muy lindo Tú me has obligado A seguir tu camino Me dejaste solo aquí En esta oscuridad El recuerdo quemará A mi libertad ¿Por qué ya no estás? ¿Por qué te marchaste Sin ningún motivo? Y a la vida No le encuentro sentido Tú me dejaste Embriagado en tu aroma El vacío quebrará La ilusión se perderá En el recuerdo renacerá La magia de encontrar Un amor Tan fugaz ¿Cómo te explico? Si tú te has marchado De cómo funciona Este amor a distancia Si ni siquiera Te dejaste una carta Me dejaste solo aquí En esta oscuridad El recuerdo quemará A mi libertad ¿Por qué ya no estás? Camino solo Y sin sentido Y mi bandera Es blanca por fuera Ya he perdido Esta tonta guerra El vacío quebrará La ilusión se perderá En el recuerdo renacerá La magia de encontrar Un amor Tan fugaz Me dejaste solo aquí En esta oscuridad El recuerdo quemará A mi libertad ¿Por qué ya no estás? El vacío quebrará La ilusión se perderá En el recuerdo renacerá La magia de encontrar Un amor Tan fugaz El vacío quebrará 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 El vacío quebrará